El Sindicato Nacional de Enfermería, ante esta declaratoria de alerta amarilla en el Pacífico Central y el Pacífico Norte, hemos tomado una decisión y hacemos un llamado respetuoso, pero obviamente, a todos nuestros afiliados y trabajadores de la institución a que regresen a laborar y se pongan a las órdenes de la Caja y la Comisión Nacional de Emergencias. Que ante esta declaratoria de emergencias y que se empiezan a activar los protocolos de cara a un riesgo inminente, como son las inundaciones, pues los trabajadores no van a tener ninguna represalia, por todo lo contrario, repito, esto es un acto solidario con el pueblo de Costa Rica. Hay otra cosa importante, hay afiliados que están afectados por esta emergencia, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a estos afiliados? De parte del Sindicato Nacional de Enfermería, que se comuniquen en este momento con nuestra central o con nuestros delegados, para aquellos compañeros que han sufrido problemas con inundaciones para empezar a activar las ayudas sociales.